Hola dietritas, soy Sofía, la administradora de los Sopas de Letras y os vengo a traer un nuevo vídeo esta vez se trata del book haul del mes de septiembre en primer lugar os voy a enseñar este marca páginas de metal que es súper bonito lleva los tréboles de Irlanda y bueno aquí abajo pone Ireland no sé si se verá bien y bueno me ha encantado, me lo ha regalado una amiga que ha ido a Irlanda y es un marca páginas de este tipo de metal que yo quería tener alguno y por fin lo tengo voy a comenzar con los libros envíos de editoriales el primero es Antes de que decidas dejarme de Victoria Vilches me llega de parte de la editorial Kiwi es súper finito, yo me lo esperaba mucho más gordo y tiene una edición muy sencilla en estapa blandas y solapas y bueno este libro tiene una historia bastante cortita que os voy a contar su primera parte salió publicado en ebook y tuvo tanto éxito que decidí sacar la segunda parte en papel pero el primer libro tiene en común con este segundo personajes secundarios es como si dijésemos Un beso en París y El chico de al lado que puedes leer perfectamente esta segunda parte sin haber leído la primera yo me he comprado el ebook de la primera parte para no comerme ningún spoiler que pueda haber en esta segunda el segundo libro que me llevó fue El lado oscuro de Sally Green que es de parte de la editorial Gran Travesía que es Gran Travesía o Océano es un sello que estaba en Sudamérica creo que es por Argentina, México, etc. y bueno han decidido este septiembre comenzar a traer libros a España y ha empezado súper fuerte con este libro que es El lado oscuro y va a traer también Angel Falls de Susan I.I. bueno me ha encantado esta portada me encanta, es súper tenebrosa podéis ver aquí un rostro luego he estado mirando y tiene una edición bastante sencilla pero con cosas así que os podéis encontrar y espero que lo pueda leer bastante pronto porque me pica muchísimo la curiosidad el siguiente envío es Origin la cuarta parte de la saga Lux de Jennifer L. Armintrude que sus anteriores libros son Obsidian, Onix y Opal todos los libros, estos tres libros los tenéis reseñados en el blog bueno me vino de parte de Plataforma Nego desde aquí muchísimas gracias con estos marca páginas súper bonitos y bueno Origin es un libro que llevo esperando desde que leí el final de Opal y bueno espero, este sí que sí va a ser de mi siguiente lectura porque son libros que se ven súper rápida y que te enganchan mucho además la quinta y última parte tiene previsto salir a principios de 2015 y para eso queda súper poco tiempo ahora pasamos a un envío de una parte de una escritora es Mientras el corazón siga la tienda de Lera Castillo Casto desde aquí un besazo a la escritora porque me ha hecho llegar este libro y le tenía muchísimas ganas porque quería seguir leyendo algo más de ella me vino además con estos dos marca páginas y me lo envió firmado que fue un detallazo este también es un libro bastante finito tiene una edición súper cuidada tiene algunas partes que son escritas con letra cursiva que no sé si se podrá apreciar los inicios de capítulo son así y además si encuentro una cosa para separar las partes tiene un sobre de carta que está aquí así este también será de mis próximas lecturas porque también al ser súper finito pues no creo que tarde mucho y bueno, de nuevo muchísimas gracias a la escritora me enseñó la única compra que hice este mes que fue Éxtasis de Adriana Criado Guerrero que es un libro que a simple vista parece súper finito bueno, es súper finito tiene 175 páginas pero realmente es que las páginas están súper bien aprovechadas en los espacios ¿esto qué quiero decir? que si hubiese sido otra editorial que la publica está publicada por editorial SDR seguramente hubiese ocupado por lo menos 250 páginas porque el margen está muy aprovechado esto es bastante positivo el libro es muchísimo más corto es mi actual lectura a día de hoy que es 30 de septiembre y que me está encantando o sea me está sorprendiendo muchísimo la forma que ha escrito de la chica porque si no lo sabéis Adriana Criado es esta chica de aquí tiene tan solo 18 años este es su segundo libro publicado la portada puede que no se atraiga pero bueno voy a comentaros un poquito de la historia cuenta la historia de Katia y Asher que son dos chicos adolescentes y bueno Katia es la hija del policía que llega nuevo a un pueblecito y Asher es el chico malo del pueblo pero no el chico malo de tengo una moto y me voy por ahí y le digo y eso si no es un chico malo de verdad de los que se pegan tienen bueno se pegan disparan con pistolas están metidos en un tráfico por así decirlo de varias cosas de coches drogas etcétera y bueno esto de otra forma ya deja un poco el tópico de chico malo de momento como ya podéis comprobar tiene bastantes posipuestos y bueno se le es súper rápido y seguramente que cuando suba el vídeo ya estará la reseña como joya de la corona que considero yo en este book haul tenemos Cazadores de sombras Ciudad de fuego celestial de Cassandra que es la sexta parte de la saga de Cazadores de sombras que comenzó con Ciudad de hueso Ciudad de ceniza se está liando luego tenemos Ciudad de cristal Ciudad de los ángeles caído y el último que es Ciudad de las almas perdidas este libro yo creo que es el más gordo de todos le tengo muchísimas ganas porque quiero saber cómo termina esta saga que lleva tantos años en mí conmigo y luego por último este paquete me vino de sorpresa en Gamble la llamada en esta cajita vale que tú la abres y te tienen estas cuatro cajitas o sea estas tres cajitas que llevan caramelos de menta este libro donde te explica todo lo que tiene que ver con el libro que creo que sale un vídeo sobre él y un ejemplar en pruebas vale si lo consigo sacar no me cae nada que es este que tiene por dentro vale sankai tiene por dentro páginas y misterios raros que no sé muy bien de que irá pero tiene por ejemplo aquí una serie de números en otra página he visto que tiene dibujos que tiene números en plan toda la página y todo y bueno vi hablar del libro en el vídeo de Yosu que os dejaré por aquí arriba del canal y le tengo también muchísimas ganas muchas gracias a la editorial porque este ha sido wow un menú envío sorpresa y ah eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo traigo muy poquitos libros porque no creo que en los siguientes vídeos no creo que no traiga muchos pero bueno espero que os haya gustado el vídeo suscribiros por aquí darle a me gusta y bueno hasta la próxima chau